La Fiesta Nacional del Chocolate se realiza desde 2013. Son decenas de instituciones sociales de Nueva Albecia y la zona que participan y se benefician. Para este año se esperan más de 10.000 personas. Con la colaboración del Batallón de Infantería Mecanizado Nº 4 de Colonia, se pretende llegar a servir 8.000 vasos de chocolate caliente. Naturalmente hemos tenido grandes desafíos, como una comunidad pequeña que somos, duplicar en un día su población con problemas de tránsito y demás, pero que enseguida con ese corazón dulce que tiene esta fiesta, esas cosas quedan en el recuerdo. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de las escuelas del hogar, puesto que hacen posible que muchas instituciones se estén beneficiando, aparte de ellas, como las instituciones educativas y servicios sociales de nuestra ciudad. Yo les quiero contar un poquito. La Grilla no tiene mayor innovación. En cuanto a lo que vamos a tener, sí vamos a estar trayendo un espectáculo de la otra orilla, que el intendente conoce, que son los embajadores del ritmo, que van a volcar su alegría y su jolgorio en los dos escenarios principales de esta fiesta, pero siempre con un pie en lo que son los grupos tradicionales, Alpenfeichen, Bastard, Anunzer Schweiz, con los niños, los acordes suizos. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, enfatizó en que esta fiesta resalta el origen y la identidad de la comunidad neolvética, como también el sentido de pertenencia. Tenemos un turismo de fiestas en el departamento de Colonia. Prácticamente todas las localidades tienen fiestas multitudinarias. Tenemos un calendario de fiestas que no creo que lo tenga ningún departamento del Uruguay. La verdad, Colonia Suiza tiene cuatro suizas, un chocolate y la cerveza. Seis fiestas multitudinarias todas. Y realmente tenemos más fiestas suizas que fiestas patrias. Eso no quiere decir que no seamos patriotas. Quiere decir que nos sentimos muy orgullosos de nuestra identidad y de nuestro origen y de nuestras características. Y estas fiestas revelan precisamente ese sentido de pertenencia que tenemos. Desde Colonia, para Modo País, Darío Izaguirre, Canal 5. Gracias. 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 Gracias.